¡Ay no! ¡Qué mamá! ¡Ay madre! ¡Ay un mío! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere irse para su casa? Ay papi esa bruciera Ella no dormía mucho hoy ¿Qué mi amor? Mira cómo habla para acá A ti que te hiciera yo de pequeño Es lo como de ¿Qué es wey? ¿Qué es wey? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío papá! ¡Qué wey papá! ¡Ay no no señor! ¡No señor! ¡Ven a ver! ¡Jajaja! ¡Aquí va siempre!